¡Hola chicos! ¡Hola chicas! Bienvenidos a otro vídeo de Maestro Ataque aquí en Magic Arena Y hoy os traigo un mazo, un mazo que está para rankear en arena de estándar Súper, súper chetado y lo tengo aquí en pantalla, es la Temur Flash Voy a poner aquí un pequeño edit, ya sabéis, y os lo voy a poner en la ventana esa tan bonita Esa, 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 para separar un poquito de qué va el mazo Tenemos unos counters, que son quench, que aunque parezca así un poquito flojo, no es tan flojo Este mazo ha quedado top 2 en no sé qué torneo de tal y cual y me ha molado mucho traerlo Luego llevamos unas cuantas criaturas de coste 2 Que son la típica que cuando juegas un hechizo en el turno del otro Más uno, más uno O sea que se complementa con todos los counters Que incluso llevamos Ionizar, que le acabo de quitar uno por aquí Ahora, ahora El mazo es Best of One Aunque lleva Scythe Que yo pues le he metido las disputes sacando alguna tierra y veía excesivo las tierras que lleva Ya que es un mazo que genera presión, eso es lo bueno Tenemos el Willboard Preserver, ya que todo lo que tenemos además tiene destello Que es lo también muy curioso de este mazo Se complementa con 2 Negar, que por cierto voy a poner Voy a aprovechar y voy a poner uno de cada Ahí está Los 4 quench Perfecto, no llevas Growth Spiral Por eso Lo suples con el Brinebot Cutrot Llevando esto y llevando más counters Llevas el Urza de Standard Que es el Nightpack Ambusher, que es muy curioso Luego el bicho counter a modo de Cryptic Command, por decirlo así Y esto a modo de Galvánica Así que es una especie de Simicurza Un poco limitada Sin Emry, sin Gilded Goose, sin Uro Pero que juega en contra de las aventuras Es decir, si el otro juega aventuras tiene muy difícil llegarte Con los counters tempranos Aunque te suele ganar la Burn Así que vamos a darle una oportunidad a este bicharraco de mazo Y a ver como responde Ya sabéis que al final del vídeo tendréis un par de enlaces de los vídeos anteriores Y además en la descripción os dejaré el link de este pedazo de mazo, la lista Y el link de Twitch Porque seguramente esté allí en directo Así que, no sé, vosotros mismos Yo me pasaría, eh A ver No es la mejor mano Pero bueno Podemos empezar de Fablet Él se ha hecho Mulligan Bueno, podríamos empezar de Fablet Y luego para tirar esto Y que él no sepa lo que jugamos hasta que nosotros tiremos Aquí yo estaría por tirar verde Ya que tenemos todos los colores Y el verde siempre intimida Ya que de esta manera no parece que tengamos los colores que vienen Siempre necesitamos doble verde Es un buen detalle Pagamos dos vidas Y pasamos Lo bueno es que al final de su turno siempre hay que tirar Y charraco Porque este bicho es que es tremendo Si nos tira counter Pues mejor Porque así nosotros empezaremos ganando la guerra de counters Blanco azul Uff Parece que es una White white control Llevará Blue white control Perdón White white digo Llevará dovinbeto Así que hay que tener bastante cuidado Y gastar un poquito de vidas ¿Tendrá silens y cosas así? No De momento no nos quita nada Nosotros vamos a ganar la carrera de counters Solo hay que jugar los counters En el momento que sea necesario No en esos momentos que dices Aquí este es el bueno No, 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 no Hay que tener presente que siempre en los momentos Que dices Uff En este por ejemplo ¿Sabes? Teferi El Teferi no puede entrar Me parece bien Un counter Porque el bicho este Es lo que nos gana la partida Grindeando Poco a poco Poco a poco Vamos 15 a 16 Así que sería cuestión De que él nos gane Y nos saltamos los Esped En Exilian bichos Coste 5 Hay coste 3 o más Este es coste 2 He sumado 3 con 5 Aquí mi cabeza se ha ido Así que Este mazo hay que pensar un montón Es la rayada que tiene Vale Uy, tiene un Settel Quizás Se me tira un Settel a esto Tengo que hacer counter a eso Porque seguro que sería un Beto El bicho este hace contrahechizo Cuando entra Y así al menos le pego la castaña Aunque quizás Es que eso es un 2x1 Y hay que quitárselo Quizás ahora me mete un Teferi Pero el Teferi muere Sí o sí Así que ¿Qué es lo que me Quiere colar? Ah, el Elspeth Me cuela el Elspeth No pasa nada Porque se carga solo el counter Ah, un caballero Ok Ha sido buena, eh Tendría que haber dejado Que me colara Esa Esa shit Eso entra Te robe una carta Sin duda Si ataca con esto Se pone un artefacto Un encantamiento No lo hay Es un 4x1 No sé cuántos No sé cuántos Vigilancia, eh No podría Yo puedo hacer doble counter O nightpack De este Será mejor aquí Creo yo Lo suyo sería matárselo, ¿no? Vamos a apurarla, eh Bajar el El Ambuser Que caga un montón de bicharracos Que ya sabéis que era de mis criaturas favoritas Está chetao este bicho Vale Llegamos a nuestro turno Pagamos dos vidas Solo para dar miedo Y pasamos Si cuela esto Se podrá devolver esto Nosotros vamos poniendo token cada turno Esto es lo que nos hará Esta partida bien fresca Vaya Pues nada Yo podría bajar esto No sé que él tendrá Dobin Beto Disputes en mano Quiero poder hacer algo, ¿sabes? A lo que me haga, claro Time wipe Vale Lo puedo hacer que suba esto Uf, uf, uf Eso destruye a la criatura Y se sube una criatura a la mano Vale Róbate una carta Y escoge un bit A mí No me implica nada eso No ataco Ni hago nada Cago una criatura Lo vaso Mega lo vaso Y si Tira time wipe Vale Vale Se lo tiro al Teferi Sí No entra Milobuno Pero entra el Teferiaskui Es peor si me entra un Teferiaskui ¿Sabes? Esto para abajo Por favor Ya no quiero ni una tierra más ¿Qué está pasando? De verdad Os estoy enseñando la Temur Es lenta Pero no tanto Madre mía Me ha tocado un mazo De control ¿Quién me lo iba a decir? ¿Sabes? Se me está largando Este vídeo De este pedazo De mazo A ver ¿Esto dónde apunta? Vaya Esto se lo tenemos De devolver Si no se lo devolvemos Estamos muertos Al menos atacamos Con todo Y suerte A rezar A rezar Y a rezar A rezar Que aquí sea una criatura Y podamos engordar Esto al millón Vale Me para un 2-2 El otro también Tendría que parar Yo creo Al 3-3 Vale Perfecto Y le entran Unos cuantos Muy bien Vale Aquí me costarán Dos más Los hechizos No criatura Así que Esperemos que no se robe Un Algo potente Otro time wipe Por ejemplo Tía duro Vale Esto no es un non-human Vale Sirena Explotó Dios mío Es que este mazo Es la pera Os lo dije Dios Uf Me ha costado Digo yo Como tenga un removal Me va a matar Pero esta es La Temur Flash Que ya veis Está guapísimo Unos counters Bien tirados Y entra Fresquísima Chao 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 Chao